Buenos días y buenas tardes con todos y todas. Es un placer darles la bienvenida al taller de intercambio sistemas de bicicleta compartida eléctrica experiencias de Europa y Latinoamérica que hemos organizado en el contexto de Solutions Plus. Y bueno, antes de pasar a los detalles del proyecto, los detalles del taller, quisiera contarles un poco más los detalles del proyecto Solutions Plus. Para quienes no lo conozcan, el proyecto Solutions Plus es el nombre corto de soluciones integradas de movilidad eléctrica urbana en el contexto del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana. Este proyecto es un proyecto que ha sido financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Empezó el primero de enero del 2020, es decir, llevamos ya dos años de proyecto con un presupuesto total de 20 millones de euros, alrededor de 20 millones de euros. Tiene un consorcio conformado por 48 socios, que son los que ustedes ven a la derecha, y una duración de 48 meses, es decir, hasta diciembre del 2023. El objetivo principal del proyecto es la implementación de 10 pilotos de movilidad eléctrica en varias ciudades alrededor del mundo. En Latinoamérica, los pilotos se implementan en las ciudades de Montevideo y Quito. La estructura del proyecto es la siguiente, obviamente los pilotos son el nodo principal de la implementación del proyecto, pero este está acompañado de varios tipos de herramientas y componentes. Entonces, por un lado tenemos herramientas para la evaluación del impacto de cada uno de estos pilotos. En el paquete de trabajo 2, que es justamente en el contexto en el que se están desarrollando estos talleres, es el desarrollo de capacidades. El paquete de trabajo 3 se concentra en el tema de modelos de negocio, porque estamos apoyando muy fuertemente la fabricación local de vehículos eléctricos de todo tipo. Y luego, en el paquete de trabajo 5, nos enfocamos en el tema de financiamiento, replicación y políticas que nos ayuden a avanzar hacia el escalamiento de este tipo de iniciativas que estamos implementando en los dos pilotos y luego en la ciudad de réplica. En este contexto, en el paquete de trabajo 2, que se enfoca en el tema de capacitación, tenemos también y les queremos invitar a participar a inscribirse en el segundo curso en línea que hemos organizado, todo esto bajo el liderazgo de POLIS y ONU Habitat, el curso de electrificación de buses e integración en sus sistemas de transporte público. Este curso empezará el 17 de marzo y tendrá una duración hasta junio. Entonces, pueden entrar a la página de Solutions Plus, que es solutionsplus.eu, para inscribirse en este curso. Este curso será dictado en inglés, pero tenemos planificado dentro de las actividades regionales hacer una segunda versión que sea con alguno de los contenidos de este curso en español. Adicionalmente, les quisiera comentar que hemos invitado también a participar a este webinar en las ciudades que participan en el proyecto Descarbonizando el Transporte en Economías Emergentes. Este proyecto se implementa en cuatro países en el mundo. Uno de ellos es Argentina. En Argentina específicamente estamos trabajando con Resistencia, Neuquén, Buenos Aires y Bahía Blanca. En algunos temas relacionados a movilidad urbana sostenible. Y hemos decidido compartir también esta invitación porque nuestro rol en el proyecto, nuestro rol como Bupertal Instituto, al que represento, es trabajar con las ciudades para identificar sus necesidades técnicas de capacitación, desarrollar escenarios de políticas locales, generar material de capacitación para las ciudades en conjunto con universidades, identificar otras ciudades en la región para compartir experiencias. Entonces, también en este contexto hemos extendido esta invitación a algunas ciudades argentinas y esperamos poder contar con su participación. Entonces, ya entrando en el contenido del taller, este taller, como mencionaba, se organizó en el contexto de Solutions Plus con el liderazgo de Polis. Así es que muchísimas gracias a Claudia y a Andrea que están apoyándonos también y pasando un poco a la agenda del taller. La idea es que, bueno, después de esta bienvenida, tendremos los lineamientos para la planificación de sistemas de bicicleta compartida a cargo de Bernardo Baranda, director de ITDP Latinoamérica. Luego nos acompaña Mariana Cruz, coordinadora de relaciones gubernamentales de TEMBICI, que nos explicará los sistemas de bicicleta compartida desde la perspectiva del operador. Luego tendremos una ronda de preguntas, seguido de los casos de BICIMAT, del sistema de bicicleta compartida de Madrid. Luego, el sistema de bicicleta compartida de ECOBICI de Buenos Aires. Y finalmente, el sistema de bicicleta compartida ECOBICI en Ciudad de México. Finalmente, tendremos una ronda de preguntas y para finalizar una encuesta a la audiencia y cierre. Entonces, procedemos con algunos detalles antes de empezar. Si es que tienen preguntas, por favor, no duden en incluirlos en la casilla de preguntas y respuestas. Cualquier comentario o reflexión también lo pueden colocar en el chat. Y adicionalmente, les comentamos que esta sesión se está grabando y estará disponible posteriormente para que ustedes la puedan revisar. Y les pediríamos también, finalmente, que mantengan sus micrófonos silenciados cuando no estén hablando para evitar, digamos, ruidos de fondo, ¿no? Y bueno, con eso procedemos a la primera encuesta. ¿Qué es la primera encuesta? ¿Qué es la primera encuesta? Bueno, la primera pregunta. ¿Tiene su ciudad un sistema de bicicleta compartida? En caso afirmativo, ¿está integrado en su oferta de transporte público? ¿Cuáles son los principales retos para la implementación y el crecimiento de sistemas de bicicleta compartidas eléctricas? ¿Cuáles serían los modelos de negocio? Entonces, si es que nos pueden ayudar con esas respuestas, esperamos un momento más. Por favor, sigan votando. Bueno, creo que podemos ya mostrar los resultados de la votación. Y bueno, tenemos que la mitad, exactamente la mitad de los participantes dijeron que sí hay un sistema de bicicleta compartida en su ciudad y la mitad dijeron que no. En el caso afirmativo, no está integrado en la mayoría, el 88 por ciento no está integrado al sistema de transporte público. Y en cuanto a cuáles son los principales retos para la implementación y crecimiento del sistema de bicicletas eléctricas compartidas, ¿cuál sería el modelo de negocio? Un gran porcentaje menciona el tema de integración con el transporte público y el segundo menciona el tema de infraestructura de carga. Estos serían los principales retos para la implementación y crecimiento del sistema de bicicleta pública. Entonces, bueno, con esto tenemos ya un primer panorama de los participantes y de cuáles son los principales retos a los que se enfrentan. Y contarles finalmente, antes de pasar a la intervención de Bernardo, que la grabación, bueno, estará disponible para todos los participantes de este webinar y después, porque como mencioné al inicio, las ciudades participantes en Solutions Plus, las ciudades pilotos en Solutions Plus, son Quito y Montevideo, organizaremos intercambios bilaterales con las contrapartes que tanto Quito como Montevideo haya encontrado como más interesantes para que este intercambio pueda nutrir la planificación tanto de Quito como de Montevideo en lo relacionado a sistemas de bicicleta compartida. Entonces, bueno, con eso termino y le doy la palabra a Bernardo Baranda, que es director de ITDP para Latinoamérica. Bernardo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Estás con el micrófono apagado. Muchísimas gracias, María Rosa, por la invitación. Es un honor estar con todos ustedes. Yo les voy a hacer una presentación como introductoria respecto a la planeación de sistemas de bici pública. Esta guía, digamos, se puede, por cierto, descargar en nuestro sitio internet gratuitamente. Entonces, pero bueno, voy a tratar de darles un resumen, ¿no?, de lo más importante, los elementos a considerar. Perdón. Entonces, como les decía, bueno, esta guía es del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, donde trabajo, que es un think tank sin fines de lucro, que busca promover el transporte equitativo y sustentable en las ciudades donde trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, el contenido de la presentación es el panorama actual, las oportunidades de los sistemas de bicicletas compartidas, la importancia de la voluntad política y relacionarlo más que con temas de movilidad, creo que con temas de accesibilidad a diferentes oportunidades que ofrecen las ciudades, ¿no? Bueno, algunas ideas sobre el establecimiento de objetivos y la planificación inicial, ya luego un poco más sobre la planificación y regulación del sistema, la importancia también de que las personas usuarias o, digamos, la comunidad se involucre desde el inicio. Luego, bueno, algunas cuestiones respecto a las operaciones del sistema, el modelo financiero, la implementación y también pensando en cómo todo esto, pues, las tecnologías cambian, entonces no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero bueno, algunas ideas también al respecto. Entonces, como les decía, esto es de acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo, ha habido una explosión, como saben, en la última década respecto a los sistemas de micromovilidad, casi todos los países de Latinoamérica tienen ya algún tipo de sistema y yo diría que comenzaron mucho, bueno, con bicicletas compartidas en estaciones con anclaje, y después, bueno, hemos visto que también ha empezado a haber toda una serie de bicicletas compartidas sin anclaje y ahora, bueno, también con toda la tecnología, el hecho de que las baterías se han vuelto más accesibles, más ligeras, más baratas, leves bicicletas eléctricas y, bueno, a esto también ha creado sistemas híbridos y, bueno, algo que es muy importante siempre es considerar la integración con el transporte público, ¿no? Algo de que siempre es fundamental es esta intermodalidad con el transporte público, seguramente en la presentación, por ejemplo, de aquí de la Ciudad de México, se hablará de la importancia de colocar las estaciones cercanas a las, también las terminales o las estaciones importantes de transporte público, y, bueno, también, desde luego, integrarlo con todos los diversos sistemas que hay en las ciudades, ¿no? Lo que decía yo, el modelo operativo, el sistema por sí solo generalmente no puede generar suficientes ingresos, aunque, bueno, ahora Bogotá está probando que sea totalmente financiable a partir de la publicidad y el patrocinio, pero, bueno, es un caso, la verdad, raros. En general, se necesita que haya, desde luego, voluntad política al más alto nivel y que también haya compromiso en la, en el apoyo, en la, toda la construcción del, de los sistemas a, no nada más a corto, sino a mediano y largo plazo, ¿no? Y yo lo que les decía, bueno, también la cuestión de que el acceso es lo que más importa, más que, digamos, el facilitar la, la llegada a los destinos más importantes, a las oportunidades de empleo, educativas, desde luego, pensando en las poblaciones más vulnerables, es lo más importante respecto a la planeación e implementación del sistema de bicicleta pública. Finalmente, el proceso de planificación es identificar los objetivos, digamos, ver, por ejemplo, pues, qué es, qué es lo que se busca de, respecto a reducir tiempos de viaje, hacer, reducir emisiones, hacer más, menos costosos los traslados. Y, bueno, ya tenía, estableciendo esto, es bueno tener estos talleres y procesos para ir, para involucrar a, a, por ejemplo, a los grupos que impulsan el uso de la bicicleta en las ciudades y ya después se puede determinar el área de servicio, se puede comenzar con un área, pues, de piloto o, digamos, este, una fase inicial que luego se vaya expandiendo. Luego, bueno, elegir el tipo de bicicletas es importante y ya también tomar en cuenta la estimación de la planificación financiera a través de diferentes modelos, ¿no? Los sistemas de, de, con anclaje, bueno, como saben, es infraestructura más pesada, más costosa, pero también da la, la, el mensaje de que es algo más, ahora sí que más permanente y, bueno, ahí, pues, se tiene que ver desde cuestiones de la ubicación de las estaciones, el tamaño de las estaciones, el tipo de las mismas, ¿no? Esto también ha ido cambiando, generalmente, pues, a un inicio no eran sistemas automatizados, ahora ya, ya es mucho más fácil liberar las, las bicicletas a través de una membresía o si, no, aplicaciones en, en teléfonos móviles, ¿no? Los sistemas sin anclaje que también, como saben, son mucho más baratos, pero, bueno, también es importante delimitar ciertos perímetros y reglas de operación para cumplir con cuestiones como que no sean, se estacionen en, en las aceras peatonales y todo, todo esto, ¿no? Y todo esto, bueno, se tiene que estar monitoreando y evaluando a lo largo del tiempo. Luego, bueno, siempre, si, idealmente se debe de esto acompañar también con infraestructura, no son nada más las bicicletas, sino también el, el generar infraestructura segura es fundamental para el éxito de estos sistemas y luego, bueno, obviamente las, las bicicletas y los sistemas de tecnología y mecanismos de pago. Por ejemplo, este es un comparativo en dos ciudades, uno es Rosario, Argentina, el otro en Washington, en Estados Unidos. En un caso, se, las estaciones se pusieron muy cerca de las ciclovías, mientras que en Washington no tiene tanta cercanía con las estaciones, pero sí son una zona central donde también ya hay una, digamos, una importancia de, en cuanto a la cantidad de, de viajes y uso de la bicicleta, ¿no? Y luego, bueno, lo que decía yo, la participación de la comunidad, explicar el, el por qué, el, el, la, la, todas las razones de hacer estos, estos sistemas. Luego, bueno, también que los tengan una identidad, que tenga una, toda una cuestión de comunicación, de marketing y que, desde luego, pensemos en cómo hacer que estos sistemas sean para, para todas las personas, ¿no? Pensar en, por ejemplo, los, los tramos más riesgosos, ¿no? De, de, donde se tienen que trabajar para, tal vez, reducir velocidades o hacer una infraestructura protegida, eh, cuestiones como si, eh, el uso de, de casco, ¿no? Que, en general, recomendamos que sea impulsado, más no obligatorio. Eh, luego, bueno, pensar en, en teléfonos inteligentes para, tal vez, o sea, no todas las personas pueden acceder a estos servicios. Entonces, cómo hacer también, eh, tipos de membresías que no nada más dependan de tarjeta de crédito y teléfonos inteligentes, eh, a través, de, tal vez, de, de otros criterios. Luego, los, por ejemplo, los mínimos de edad o si se va a dar algún tipo de apoyo para personas de bajos recursos y, eh, así como personas con discapacidad. Eh, ya después, las operaciones del sistema, eh, bueno, se puede ver si va a ser, eh, eh, una contratación pública a través de permisos, eh, o una mezcla, eh, de contratación pública y de permiso público, así como tener en cuenta quién va a tener la propiedad de los activos, ¿no? Puede ser, eh, de propiedad y operación pública, o puede ser de operación pública y operación privada, o también puede ser de propiedad y operación privada, ¿no? Eso depende del análisis financiero, también de las condiciones de la, la ciudad. Y la estructura de la contratación, esto siempre es muy importante que sea a través de niveles de servicio, ¿no? Finalmente, el, la contratación, si la va a operar un privado, tiene que estar, eh, relacionado mucho a los, eh, niveles de servicio en cuanto al, el, la disponibilidad de bicicletas, el mantenimiento de las mismas, las, eh, información al usuario, todo esto, ¿no? Eh, y luego, bueno, ya el modelo financiero, eh, realmente los costos de capital y financiamiento, lo más, eh, caro, desde luego, son las estaciones y las bicicletas, eh, pero bueno, esto también tiene generalmente que venir acompañado de un software para, para poder, este, eh, eh, acceder al, al sistema digitalmente y luego también, pues, tener un centro de control, depósito y unidades de mantenimiento y redistribución de las bicicletas para que haya disponibilidad en las diferentes estaciones, si es que se, se opta por un sistema de este tipo. En cuanto a los costos operativos, bueno, pues, obviamente el personal para operar todo esto, para llevar a cabo el rebalanceo de las bicicletas a las estaciones, el mantenimiento de las mismas, el centro de control y atención al cliente, y desde luego tomar en cuenta, eh, la, el marketing de información al cliente, que también es, es un costo para quien opere el sistema, y así también como juntar con seguros para, eh, eh, caso de accidentes o antirrobo y demás, ¿no? Eh, también importante los, ya considerar el flujo de ingresos, si va a ser alguna parte de financiamiento del gobierno, si va a ser, eh, patrocinio, inversión privada, o, eh, mediante, eh, de préstamos o algún otro tipo, eh, eh, también, desde luego, las tarifas de las personas usuarias y los ingresos publicitarios, ¿no? Generalmente, pues, los sistemas es una mezcla de todos estos. Eh, el, los costos de capital y financiamiento, eh, por ejemplo, las que se usan en Portland, en Estados Unidos, eh, que son, bueno, bicicletas con tecnología bastante avanzada, eh, son, son realmente más costosas que las que utilizan una tecnología tradicional, ¿no? Pero en general ya están empezando a, eh, a, digamos, a hacer, eh, consorcios estos, los operadores de bicicletas con los proveedores de bicicletas y, bueno, siempre es bueno invertir en una bicicleta que permita, eh, tenga una vida útil de, de, de tiempo considerable, ¿no? En cuanto a los costos operativos, eh, el rebalanceo de bicicletas, eh, es importantísimo porque, bueno, obviamente no queremos tener, eh, eh, estaciones o áreas de bicicletas sin estación vacías, eh, sino que haya a lo largo del día un equilibrio entre, eh, esa disponibilidad y los destinos más importantes y los orígenes, ¿no? Pero, eh, esto realmente es uno de los costos más significativos de un sistema, ¿no? Y luego, bueno, los flujos de ingresos, ya, 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 hemos, este, me he mencionado, hay, 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 ya una diversidad, hay, este, desde publicidad, eh, sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta también que en ciertos mercados la publicidad y el patrocinio valen más que en otras ciudades, ¿no? Obviamente lo que cuesta un patrocinio, lo que aporta un patrocinio de un banco en Nueva York en las bicicletas, pues, es una fuente muy importante de, de ingreso, ¿no? Eh, luego, bueno, el, la, otros, otras cuestiones relacionadas con la, la implementación es ya propiamente las bicicletas, las estaciones, en general, eh, si recomendamos que haya estaciones que no sean nada más, eh, puras bicicletas, eh, sin anclaje, pero puede haber una mezcla, ¿no? También. Y luego, bueno, eh, la, ya una vez que se implementa, se puede hacer un lanzamiento, eh, si es sobre todo parte del gobierno, eh, ya teniéndole en cuenta la retroalimentación de, con la comunidad y los especialistas y el modelo financiero, hacer pruebas del funcionamiento de las mismas, eh, y ver cuestiones como, pues, horarios y otras, otras cosas ya en la operación, ¿no? Eh, también, eh, lanzarlos, eh, hacer alianzas con los medios de comunicación para que se conozcan las bondades del sistema y cómo va a operar y ya luego hacer el lanzamiento formal, ¿no? Y luego, bueno, tener el análisis de éxito, sabemos que estos sistemas, pues, pueden ayudar mucho en reducir emisiones, en aumentar la, la salud de la población a través de la actividad física, eh, la economía también, si se, por ejemplo, si se integra mejor con el transporte, público en los sistemas de, 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 de. Pago, eh, también, en, en, en ayudar a la, eh, seguridad de los traslados, hacerlos más, más rápidos y seguros, pero bueno, otra vez más, la importancia de tener mayor acceso que, que, que de eso se trata, ¿no? Y, eh, por ejemplo, algunos, algunos, eh, algunos, eh, o indicadores de operación, ya se pueden hacer por, luego, eh, por ejemplo, la cantidad de, de la densidad de estaciones versus el costo por viaje, ¿no? Ahí vemos, esto fue algo que estudió el ITDP hace algunos años, la Ciudad de México salía muy bien evaluada, al igual que Barcelona, Montreal, León, es por tener varias estaciones en metros cuadrados y tener relativamente costos bajos de operación. Otra manera de medirlo es, por ejemplo, las bicicletas por cada mil residentes en el área donde se lleva a cabo estos sistemas versus también los costos operativos de viaje, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las otras maneras de evaluar la operación del sistema, es la cantidad de usos que se le da a la bicicleta diariamente o la disponibilidad de las mismas a lo largo del día, etcétera, ¿no? En el lanzamiento, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, después de ocho años que se llevó a cabo, se llevó en 2018 la incorporación de bicicletas eléctricas, o en el caso de Atlanta, en el 2016, el alcalde mismo fue el que la inauguró, entonces, es así como se hace en este tipo de lanzamientos, pero ahora en el caso de la Ciudad de México ya se acaba de anunciar la expansión en este año al sistema casi 10 mil, más de 9 mil bicicletas y a más áreas de cobertura, entonces, bueno, pues esto es interesante ver que estos sistemas sí pueden ser sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Y, finalmente, las ciudades deben de posicionar el uso de las bicicletas como un mecanismo para ayudar a alcanzar estos objetivos a gran escala y monitorear y evaluar el rendimiento del sistema, ¿no? Y, obviamente, pues, sabiendo cómo cambia todo esto, las tecnologías, los patrones de demanda, obviamente los temas de incorporar temas de género, se deben de tener mecanismos para medir y a readaptarse y mejorar continuamente, ¿no? Y, pues, creo que estos sistemas se están cambiando y al final de lo que se trata es, pues, de lograr una movilidad más sostenible, ¿no?, con ayuda de estos sistemas. Y ahí está la página de ITDP, ahí pueden descargar las guías y los reportes que tenemos y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, Bernardo, y muchísimas gracias por este recurso que pones a disposición de toda la audiencia. Creo que será muy útil para todos consultar la guía que ustedes han preparado. La vamos a compartir, por supuesto, con toda la audiencia una vez que les enviemos el mail de seguimiento. Pero, mientras tanto, quisiera darle la bienvenida a Mariana Cruz. Mariana, no sé si estás por ahí. Bienvenida. Mariana es coordinadora de Relaciones Gubernamentales de Tembici. Ella nos va a presentar la perspectiva desde el operador de sistemas de bicicleta compartida en varios países y ciudades de Argentina, Brasil y entiendo que también en Chile. Así es que, bienvenida, Mariana. Tienes la palabra. Muchas gracias. Y si, por si acaso, tiene algún problema con la pantalla o si no me oye bien, por favor, avísame y adapto acá. Bueno, pues, ahorita estamos viendo tu pantalla. Perfectamente. Bueno, primeramente hay que explicar un poquito de quién es Tembici. Tembici es la, hoy día ya es la empresa líder en micromovilidad de América Latina. Tenemos ya 10 años con 800 colaboradores, más de 3 millones de usuarios. Como has dicho María Rosa, tenemos, ya estamos en muchas ciudades de Brasil. También estamos en Buenos Aires, en Norte, en Argentina, en Santiago, en Chile. Y recién inauguramos, lanzamos el sistema de Bogotá, en Colombia, hace un par de semanas. Y un poco por qué nuestros pilares, ¿no? Tenemos que el sistema que sea siempre asequible, disponible, que sea confiable, tenga calidad. Entonces, para que las personas siempre tengan, creo que mucho de lo que Bernardo estaba diciendo antes, que mucho que la gente tenga la motivación para utilizar la bicicleta, que sea más que un sistema, pero pensado en una forma un poco más global, ¿no? Entonces, que el sistema ya sea, las bicicletas compartidas sean la oferta más asequible, más económica para el viaje de tramos más cortos que lo que tenemos como de bicicletas no mecánicas, hacia cinco kilómetros, y de bicicletas mecánicas hacia ocho kilómetros, más o menos. Y ahí podemos mirar un poco este ejemplo acá, que es de un ejemplo de San Pablo, uno de nuestros tramos más típicos, que es cuando sale acá hay una estación de metro, y para acá una concentración muy grande de oficinas. La gente cuando hace este trayecto, si lo hace en bus, en Uber, en scooter o en dobles, se ve que el sistema de bicis compartidas con estación, bicis compartidas con anclaje, es el sistema que es más económico, también porque intencionalmente lo hacemos con precios más, con más ventajas para los usuarios fidelizados, para que ellos realmente lo tengan como un hábito, lo tengan como una parte de su rutina, ¿no? Entonces, es el modo de viaje que es más rápido, pero también el más asequible para los pequeños, los viajes más cortos. Y la gran base de todo nuestro sistema, claro, es la tecnología que utilizamos, también que Bernardo le estaba diciendo, la importancia, ¿no?, de utilizar un sistema con bicicletas que tengan largo plazo, ¿no?, que tengan una vida útil más larga. Nosotros utilizamos la tecnología TVCC, la tecnología canadiense, que es utilizada en muchísimas partes del mundo. Si tiene que, esta tecnología, las bicicletas, tienen una vida útil de 10 años. Entonces, que cuando llegamos a, elegimos eso porque cuando llegamos a una ciudad, en realidad queremos de verdad ser parte de la ciudad. Así que hacemos todo el plan para que estemos ahí por lo menos por 10 años. Entonces, que el sistema dure por 10 años, que pensemos en un cambio de cultura, que pensemos en inversiones en la ciudad, que nos permitan pensar en largo plazo. Y un poco en el detalle de qué es esta tecnología, ¿no?, de la bicicleta. Son bicicletas ya proyectadas realmente para ser compartidas. Entonces, sus piezas no son fácilmente cambiables para otros tipos de bicicletas, lo que también ayuda mucho en la parte de seguridad, ¿no?, como de vandalismo para que no se tiene la motivación también para sacar piezas de la bicicleta para utilizar en otras bicicletas que sean bicicletas privadas, o sea, para venderlas o cosas de ese tipo. Como hay que pensar en algunos detalles, así cuando se hace una inversión tan grande en una ciudad. Acá se ve, por ejemplo, el dispositivo de bloqueo de la estación. Es un dispositivo bastante innovador y muchísimo probado, que es prueba de robo. Entonces, también muy robusto. La parte de ese incómodo, la parte de iluminación, también, claro, observamos mucho la reglamentación de tráfico, de seguridad viaria de la ciudad a donde vamos para poner los refletores frontales, traseros, laterales, en fin. Y algunos detalles también cuando pensamos en bicicletas compartidas, por ejemplo, de protector de cadena, es un detalle que puede hacer una gran diferencia para cuando la gente piensa en utilizar la bicicleta para ir al trabajo, ¿no? Entonces, siempre cuando pensamos en las bicicletas compartidas, pensamos que en formas de motivar a la gente que utilice las bicicletas para sus actividades cotidianas, que cada bicicleta sea utilizada por lo menos de cuatro a ocho veces al día. Entonces, siempre en ubicaciones que tengan más motivos de uso y también de los puntos que estos pequeños detalles que pueden incentivar el uso. Para las bicicletas eléctricas, tenemos también la... El sistema es muy muchísimo parecido. Ella es un poco más... Un poco menos ligera, un poco más pesada. La autonomía de nuestro sistema, la autonomía de batería es de 60 kilómetros, lo que es muy bueno para contextos urbanos. Y hacemos la recarga de dos maneras. Tenemos las estaciones que lo hacen la recarga, pero también para las ciudades en que aún estamos haciendo las instalaciones para permitir esta recarga eléctrica en las estaciones, la hacemos con el medio del día, cuando vamos a hacer el rebalanceo, también sacamos las bicicletas para hacer un poco de recarga en nuestra bodega y después la retornamos al sistema. Entonces, hoy día trabajamos con las dos formas, porque ya tenemos datos de que, claro, las bicicletas eléctricas son las favoritas de las ciudades. Entonces, si hay en las ciudades en que hay las dos opciones, las eléctricas son muchísimo más utilizadas, hacia tres veces más. Entonces, es importante que estén cargadas muchísimas veces al día. Bueno, un par de veces al día, cada una por lo menos. También son bicicletas que por estar proyectadas para ser compartidas, ellas son más fáciles de utilizar. Porque, claro, también partimos de la premisa de que los usuarios no necesariamente son ciclistas de mucho tiempo. Hay mucha gente que utiliza el sistema de bicicletas compartidas como una primera experiencia para utilizar la bicicleta en la ciudad. Entonces, por eso la preocupación de que sea una bicicleta fácil de pedalear para que las ubicaciones de donde estén las estaciones sean ubicaciones que sean fáciles de sacar la bicicleta, de devolver la bicicleta, de salir de ahí y buscar iniciar un trayecto hacia un punto o el otro. Porque también tenemos que partir de esta premisa. Está un poco la visión de las estaciones. Entonces, tenemos la cartelera donde podemos poner la forma inteligente de publicidad. Las estaciones que no son eléctricas, ellas pueden tener su parte de inteligencia alimentada por los paneles tolares. Y también algunas tienen la interfaz de pago que puede ser útil para los puntos principalmente que son más de usuarios esporádicos o usuarios que son de experimentación, ¿no? Como hay mucha gente que... Tenemos datos también de mucha gente que utiliza la bicicleta por primera vez en un domingo, por ejemplo, que sería un usuario por... Pero después, después de conocer bien el sistema, lo incorpora como un hábito para todos los días de la semana. Entonces, a veces ponemos estos puntos en algunas áreas estratégicas de las ciudades para que sean el primer contacto de la persona con el sistema. Y específicamente de la operación Tembici, tenemos una preocupación muy grande con toda la parte... Con toda la parte de la calidad del sistema en completo. Que es, por ejemplo, todo que involucra la bicicleta y el sistema Tembici es operado por Tembici. Entonces, tenemos nuestra producción local, ¿no? Que en Brasil traemos, claro, una parte de la tecnología de Canadá, como mencioné, pero armamos las bicicletas, hacemos la customización de las bicicletas, todo en Brasil, con un control muy grande de calidad y que nos permite hacer una reducción grande de CAPIX. Y después les enviamos para las otras ciudades la parte de operación, de rebalanceo, del equipo de prevención y pérdidas, de marketing, todo, de atención al usuario, todo lo que sea de un sistema Tembici, es operado por Tembici para que tengamos la visión completa de cómo está el sistema y también el control de la calidad de este sistema. ¿Y cómo elegimos los puntos donde poner las bicicletas? Siempre acá decimos que nuestro corazón de la compañía es del equipo de planeamiento urbano, que es el equipo que hace el estudio de las ciudades para combinar la parte de motivación, comodidad, integración modal y elegir los puntos de las ciudades que pueden tener el máximo de aprovechamiento de esta infraestructura, ¿no? Entonces, a veces tenemos algunos questionamentos de por qué no poner en una parte de la ciudad donde sale mucha gente por la mañana, por ejemplo, pero la idea de un sistema de bicicletas compartidas es que sea compartida por todo el día. Entonces, es importante que sea, que esté concentrado principalmente en ubicaciones que tengan muchas motivaciones de uso, como trabajo, estudio, ocio, compras, ejercicio. Entonces, que sea muchísimas, muchas motivaciones de uso y que mucha gente la pueda aprovechar por ser un sistema compartido. Y siempre utilizamos también muchísimo los guías de ITDP para que las estaciones estén adensadas con una media de 300, 400 metros entre cada estación para que podamos maximizar las opciones de viaje entre estas estaciones. Si tenemos el mismo número de estaciones en dos subgrupos, por ejemplo, tenemos menos opciones de viajes de que poner a estas estaciones en un gran grupo con estas premisas de 300, 400 metros entre una y la otra. Y un poco el rebalanceo de las estaciones. Decimos mucho que nuestro sistema es estabilizado en el estudio de los datos. Como estudiamos los datos de las estaciones, de las bicicletas, todo el día y todos los días. Entonces, acá un poco de cómo hacemos el mapeo de rebalanceo, por ejemplo. Tenemos acá un mapa de cómo se ve el sistema, un poco zoom out. Y después, como cada pequeña estación para que estemos atentos para planear el setup. Tenemos el setup de la mañana, de la tarde, de la noche, pero también hacemos el rebalanceo durante el día cuando las estaciones están o bien con pocos anclajes libres o pocas bicicletas. Y claro, para eso también monitoramos mucho cómo está lo que ocurre en la ciudad en sí. Por ejemplo, si hay algún evento específico en la ciudad, si hay algún cambio específico en la ciudad. Ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia, tuvimos un cambio muy grande de cómo hacer el rebalanceo. Entonces, por eso trabajamos en conjunto de diferentes equipos del monitoreo de lo que ocurre fuera de las ciudades y adentro en la tenbici para planear el rebalanceo de las estaciones. Y para hacer el rebalanceo utilizamos algunos vehículos. Ahora estamos en un cambio para utilizar vehículos eléctricos específicamente con la preocupación con la parte clara de emisiones y todo. Y también tenemos algunos estudios de cada ciudad, cuáles son los perfiles de ciudades que pueden tener más necesidad de rebalanceo o menos necesidad de rebalanceo. Por ejemplo, el río de Janeiro tiene menos necesidad de rebalanceo que en San Pablo, por ejemplo. Entonces, hay formas de hacernos estos estudios previos para ya hacer este cálculo y considerar esto en el tamaño de las estaciones y en la ubicación de las estaciones también para disminuir un poco esta necesidad. Mariana, disculpa que te interrumpa. Te quedan uno o dos minutitos. Claro, claro. Ya estoy terminando. Gracias. Tengo un poco del sistema de protección. Tenemos un equipo específico de prevención y pérdidas que para la prevención tienen algunas features principalmente en la aplicación, en la app, porque, bueno, allí ya pueden prevenir que se haga algo con la bicicleta. Y también tenemos, claro, GPS, trabajamos con geofencing y ponemos algunos puntos de alertas en las bicicletas. Tenemos también un dato de que el índice de vandalismo es muy bajo por dos puntos. Claro, tenemos el equipo súper dedicado 100% a esto, pero también a la gente le cuida mucho a los sistemas, le cuidar mucho a los sistemas, principalmente para las ciudades donde asumimos sistemas antiguos que utilizaban tecnologías antiguos que podemos comparar los índices de vandalismo. Es muy bueno comparar esto porque ahí podemos ver el éxito de nuestro sistema de bicicleta. También compartimos datos con nuestras contrapartes para el diseño de políticas públicas. Solemos compartir en un formato así, súper dinámico. También, claro, con muchísimos universitarios se acercan para solicitar datos para sus estudios. Tenemos rondas de charlas con cicloactivistas, normalmente en un carácter mensual o trimestral o algo como así. Pero siempre compartimos muchos datos para la formulación de políticas públicas. Tenemos esto como un gran pilar. Y claro, por fin, aparte de la viabilización del proyecto, para la sustentabilidad del proyecto, una preocupación grande es el plazo del proyecto, como había dicho antes, que cuando entramos en la ciudad tenemos la preocupación de estar en la ciudad por medio o largo plazo, por lo menos 5 o 10 años. Entonces, el modelo jurídico es importante. Y también la sustentabilidad financiera del proyecto. Y para eso utilizamos la publicidad, los planes de usuarios y los ingresos de patrocinios. Nosotros no tenemos formato de esponsoreo de las ciudades, pero solemos utilizar estos tres tipos para la viabilización de sustentabilidad financiera del proyecto para que no esté dependiente de una sola fuente. Y es esto, siempre trabajando en conjunto con la sociedad civil y el poder público para el éxito del proyecto. Muchísimas gracias, Mariana. Muy interesante tu presentación. Creo que esto nos permite combinar dos componentes. No sé si es que ya habías terminado o tienes algún problema técnico. No, no, ya había terminado, sí. Ok, perfecto. Dejé esta parte por último de la viabilización del proyecto. Y si tienen alguna pregunta, puedo contestar después. Perfecto. Ahorita tenemos una pequeña pausa para preguntas. Así es que más bien invitarle a Bernardo. Creo que él contestó privadamente la pregunta que se había hecho. Y las preguntas que se hicieron en esta primera parte están muy enfocadas en el tema del tamaño de la ciudad y qué tipo de sistema de bicicleta compartida podría implementarse en los diferentes modelos de ciudades. Entonces dice, por ejemplo, hay modelos de sistema de bicicletas compartidas diversos, exitosos para distintos tipos de ciudades. Es decir, menor a 50.000 habitantes, entre 50.000 y 10.000 habitantes, de 100.000 a 400.000 o mayores de 400.000. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta también está relacionada con un tema del tamaño de la ciudad, que es ¿cuál es la autonomía de las bicicletas? En el caso de bicicletas eléctricas, ¿cuál es la autonomía de las bicicletas para una ciudad de 200.000 habitantes con pendientes superiores al 8%? Esas son las dos preguntas. Entonces, no sé si es que quieres empezar con la respuesta, Mariana. Sí, perdón, yo no sé bien qué son pendientes, entonces si me puedes explicar, yo le agradezco. En inglés es slope, calles así. Ah, sí, 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 vale, vale, pendientes superiores. Claro, cuando hay el nivel de las ciudades es muy importante que tengamos las bicicletas eléctricas, que para los que ya hayan probado es muy interesante porque realmente parece que estás en el plano. Entonces, en las ciudades donde hay un pendiente muy alto, solemos utilizar más, un porcentaje mayor de bicicletas eléctricas. Entonces, la durabilidad de la batería es de 60 kilómetros. La autonomía, perdón. La autonomía de la batería es de 60 kilómetros. Y entonces, pero cuando tenemos menos de 20% de la batería, no se saca de la estación. Entonces, no puedes, si ya está con la bicicleta, puedes continuar pedaleando, pero no se puede sacar de la estación. Y ahí ya la recargamos si tenemos que sacarla o ya se queda en la estación para recargarse. De formas de, para diferentes tamaños de ciudades, no tenemos tantas experiencias con ciudades muy pequeñas. Tenemos una experiencia en Brasil, en la ciudad de Vila Velha, que es una experiencia muy exitosa en realidad. Las bicicletas son súper utilizadas. Lo que pasa es que es un sistema un poquito más chico y que tiene dos esponsoreos. Tuvimos que buscar dos patrocinadores para que sea posible mantener el equilibrio económico. Porque lo, habían preguntado antes, ¿no? Los principales retos, yo creo que es garantizarnos el equilibrio económico del sistema para que sea posible mantener la calidad del sistema. Entonces, las ciudades más pequeñas suelen tener menos oportunidades de gran inversión de esponsoreo. Entonces, eso es una dificultad. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. Cuando te refieres a esponsoreo, te refieres a lo que ustedes tienen, por ejemplo, en las ciudades brasileñas, que es el Banco Itaú, ¿no es cierto? Es decir, una compañía grande, un banco que les da algunos recursos por tener sus bicicletas brandeadas con la marca de esta compañía, ¿verdad? Sí, eso. Y les voy a enseñar, por ejemplo, lo de… Si me permite compartir un momento la de Vilabella, porque creo que la de Itaú tiene muy claro, ¿no? Con los de… Si ven… Se ve la misma bicicleta, pero en azul. Entonces, en un lado es Samp y en el otro lado es… Son dos… Son ladrones de un banco y en el otro lado es un agente de salud. Sí. Entonces, tenemos muy claro las naranjas de Itaú, pero, por ejemplo, en Brasilia tenemos las rosas, que es nuestro color. En cada ciudad tenemos un color y ese, el esponsoreo es muy importante. El porcentaje, normalmente, nosotros tenemos tres tipos de… Las variables que mencioné. Entonces, el ingreso de usuarios, el esponsoreo y las pantallas, ¿no? La publicidad. Cada uno responsable por unos 30% de los ingresos de la compañía. Perfecto, muchas gracias la última pregunta es si es que vamos a compartir bueno, vamos a compartirles las presentaciones y si es que están de acuerdo los ponentes, les compartiremos también los contactos de los ponentes y la última pregunta que yo tenía, porque ustedes tienen mucha experiencia en la implementación de sistemas de bicicleta compartida en la región entonces preguntarte, porque es uno de los temas que surgió es si es que ustedes tienen algún sistema que esté articulado al sistema de transporte público de alguna forma si es que tienen alguna experiencia con eso y cuáles crees que son los retos principales para hacer esa integración No sé bien cómo defines articulados lo que tenemos hoy se puede hacer el desbloqueo de las bicicletas con la tarjeta del transporte público entonces, si es de San Pablo con billete y billete único si es de bueno, de cada ciudad tiene una tarjeta específica y puede utilizar tu tarjeta de transporte de la ciudad en la que está para hacer el desbloqueo tenemos voluntad o tenemos ganas de hacer la integración para que el pago también sea por la tarjeta de transportes públicos pero aún no logramos de hacer eso por una cuestión de legislación entonces, en la ocasión legislativa por bloqueos de posibilidades de uso de la tarjeta en sí pero en la tecnología la tenemos pero la siempre que vamos a hacer la la planificación urbana la planificación de la ubicación de las estaciones tenemos una gran preferencia por los puntos donde hay transbordo entonces, puntos donde la gente llega con transporte de masa principalmente terminales de ómnibus de terminales de metro y eso y tenemos dos en San Pablo por ejemplo tenemos dos puntos donde además de las personas poder sacar nuestras bicis también las pueden guardar sus bicis privadas porque también en las ciudades a veces la gente no prefiere no utilizar las propias bicis por no pensar dónde guardarlas por no en fin por buscar un poco más de libertad en donde se pueden guardar sus propias bicis y sacar nuestras bicicletas y estos puntos son puntos que también son cerquita de transporte de masa de dos puntos de metro perfecto Sí, sí muy bien muchísimas gracias la verdad es que unos insumos muy interesantes que nos das y ahora bueno le quisiera dar la palabra a Carlos Mateo Martín vamos a empezar con los casos de estudio en este caso es el caso de estudio del sistema de bicicleta compartida de Madrid Bicimat no sé si estás por ahí Carlos Carlos es director de Bicimat en la empresa de transportes de Madrid bienvenido Carlos hola buenos días a todos voy a compartir la presentación ¿la veis ahí? ¿la veis bien ya? todavía no exacto ahorita está perfecto muchas gracias perfecto bueno pues muchas gracias por la oportunidad de de compartir nuestra experiencia con Bicimat en la ciudad de Madrid Bicimat es el sistema público de bicicleta compartida que tenemos en Madrid y antes de todo me gustaría contaros un poco un poco más de nosotros quiénes somos nosotros somos MT Madrid somos una empresa de transporte en superficie pública somos propiedad del del ayuntamiento y nuestro y nuestro core de negocio siempre ha sido el el autobús nuestra ADN viene del autobús diariamente más de 2.000 autobuses circulan por la ciudad distribuidos en 219 líneas de unos años a esta parte no nos conformamos con ser el operador de buses de la ciudad y hemos realizado una transformación de la empresa para convertirla en un operador global de movilidad en Madrid dentro de nuestros servicios actualmente está Bicimat como hemos dicho que por eso estamos aquí tenemos una red de aparcamientos explotamos la grúa el teleférico de la ciudad y además tenemos líneas de negocio relacionadas tanto con la publicidad como con la consultoría como podéis observar en los en los datos a día de hoy somos casi 10.000 trabajadores los que formamos parte de la empresa a nivel de actividad os puedo compartir así a grandes rasgos que en 2019 movimos más de 400 millones de viajeros en nuestra red de bus y casi 4 millones de usuarios en nuestro sistema de Bicimat obviamente el impacto del del COVID ha producido produjo una reducción muy drástica de la demanda de la cual aún no nos hemos podido recuperar totalmente podemos decir que estamos en un proceso de recuperación en el cual actualmente nos encontramos más o menos en el 80% de la demanda que teníamos en la en la época prepandemia ya bajando a tierra con Bicimat estos son los principales dimensionamientos del sistema Bicimat está compuesto por 3.000 bicicletas completamente eléctricas eso fue la verdad que han sido eléctricas desde el principio y ha sido una fue una gran novedad en el arranque del sistema tenemos distribuidas por la ciudad 258 estaciones además de Bicimat que es un sistema basado en base fija operamos también lo que llamamos Bicimat Go que es un sistema de bicicletas basado en free floating las bicicletas pueden acabar sus viajes en las estaciones o fuera de las estaciones y el número de unidades que tenemos asignado a este sistema es de 454 podéis observar en el gráfico de evolución que realmente en los últimos años Bicimat ha crecido casi un 70% lo cual el crecimiento ha sido muy significativo aquí podéis ver la distribución de estaciones a lo largo de la ciudad de Madrid actualmente cubrimos un área geográfica de 56 metros cuadrados estamos muy presentes en el área más central de la ciudad y vamos ampliándonos hacia los cinturones exteriores a la hora de comparar la cobertura de Bicimat con respecto al total del área de la ciudad me gusta más compararlo con el área total de calzada ya que existe unas grandes zonas verdes en la ciudad que podrían falsear el dato que os pudiera aportar con lo cual actualmente os puedo decir que Bicimat cubre el 33% del área total de calzada de la ciudad y con eso cubrimos damos servicio a un millón y medio de ciudadanos los cuales disponen de una red desarrollada de bici compartida Madrid tiene 3.330.000 ciudadanos a día de hoy y como podéis observar por el ratio de área con respecto a la cobertura de usuarios la densidad de población en el área central de la ciudad es relativamente mayor que en los cinturones exteriores sobre los usuarios podéis observar nosotros tenemos tres tipos de usuarios aquí en Bicimat los abonados los ocasionales y los que llamamos de pago por uso los abonados son aquellos usuarios que pagan un pase anual mediante el cual hacen uso del sistema con una tarifa reducida por uso los ocasionales son usuarios que se dan de alta en el sistema por unos días se dan de alta en los propios totem de las estaciones y hacen uso del sistema con una tarjeta que obtienen del propio totem y los usuarios de pago por uso que se implementaron a finales del 2020 son los usuarios tradicionales que tienen hoy todos los sistemas de serie son aquellos que acceden al sistema a través de la aplicación no necesitan tarjeta y pueden utilizar el sistema a través del QR que hay presente en las bicicletas podéis observar que la evolución de usuarios en los últimos años presenta grandes desviaciones ya que en 2020 tuvimos un crecimiento muy importante de usuarios el cual del cual se ha minorado un poco en 2021 esto se debe al impacto se debe directamente al impacto del coronavirus ya que cuando acabó el confinamiento aquí en Madrid muchos usuarios entendieron y percibieron a Bicimat como un medio de transporte muy seguro contra la transmisión del coronavirus y tuvimos un incremento de usuarios como nunca vimos en la historia del sistema una vez se ha normalizado la situación de movilidad y la percepción que se tiene del riesgo del coronavirus y la relajación de las medidas pues parte de esos usuarios han vuelto a utilizar el transporte público una de las ventajas que tiene nuestra empresa es que disponemos servicios de transporte público colectivo disponemos servicios de bicicleta e incluso nuestra red de aparcamientos con lo cual nos permite apreciar realmente cómo varía la movilidad en la ciudad y los trasvases de usuarios que suceden entre nuestros sistemas de transporte público y el propio vehículo en 2019 Bicimá tuvo casi 4 millones de viajes una cantidad que se redujo en 2020 y en 2021 a 3 millones y medio por diferentes cuestiones hay que poner en contexto también que como se ha visto antes el sistema en los últimos años ha tenido un crecimiento muy significativo con lo cual en 2020 y 2021 el sistema era mayor que en 2019 con lo que estas diferencias se hacen aún más importantes en 2020 obviamente el resultado que hemos tenido ha sido por impacto directo de la pandemia que produjo incluso el cierre del sistema durante un periodo de tiempo de este año en 2021 se juntan diferentes circunstancias empezamos el año con Filomena que es como el nombre que le pusimos a una tormenta histórica de arena perdón de niebre que tuvimos aquí en Madrid y que básicamente inhabilitó el sistema y el resto de enero y de transporte prácticamente por un mes concretamente Bicimat no recuperó la normalidad hasta finales de enero esto se une a la propia reducción de movilidad que existe en la ciudad y se une también al episodio de vandalismo que sufrimos sobre el sistema el vandalismo es uno de los grandes riesgos y de los grandes retos que tiene la explotación de estos de este tipo de sistemas y tras el caso de Madrid tras el levantamiento del toque de queda estaba relacionado con las medidas COVID tras el levantamiento del toque de queda tuvimos un incremento exponencial de vandalismo que afectó de una forma importante el funcionamiento del sistema entonces es otra de las causas que podemos añadir a la disminución de los viajes anuales con respecto a 2019 la caracterización de viajes diarios la podéis observar en la slide el top el récord de usos que hemos tenido en Bicimat es de 17.338 usos en junio del 2020 se dio en un día laborable se puede ver claramente que el uso del sistema es mayor en días laborables que en festivos y esto se debe principalmente a un dato que nosotros percibimos por las encuestas de satisfacción y de comunicación que hacemos con nuestros usuarios en la cual se caracteriza que la principal motivación de uso que tiene Bicimat hoy en día es el transporte al lugar de trabajo y vuelta a casa la estructura tarifaria que tiene el sistema es la que os muestro hay dos tipos de usuarios como os he adelantado antes los usuarios que pagan por un pase anual en este caso pagan 15 o 25 euros dependiendo si disponen o no de tarjeta de transporte y y este fee inicial les permite acceder al sistema con un pago por uso reducido como el que observáis la primera media hora 50 centimos de euro y la siguiente media hora a 0,60 a partir de dos horas el uso del sistema está en la estructura tarifaria está penalizado eso se debe a que en el diseño inicial de Bicimat siempre se ha considerado Bicimat como un sistema de transporte y se quiere evitar que se utilicen sus vehículos como medio de OCE además tenemos una serie de bonificaciones que se añaden a la tarifa que corresponden a cuando el movimiento que realiza el usuario va en pro de nuestra propia operación y nos puede quitar costos de operación como decíamos antes el rebalanceo es una de las actividades más importantes que se tiene que llevar a cabo en estos sistemas para mantener su correcto funcionamiento si el usuario toma la bicicleta de una estación que está llena tiene un descuento de 10 céntimos igual que si lo deja en una estación que está vacía porque realmente a nosotros el operador nos ahorra costes de rebalanceo además hay un descuento adicional que es por reserva de DOC en destino este descuento no es acumulable a los relacionados con la ocupación de las estaciones el otro tipo de usuario que tenemos son los ocasionales los cuales como os he dicho pueden ser pueden tener un pase turista de unos días o se pueden dar directamente de alta por la aplicación y tiene unas tarifas de pago con uso que son las que las que muestra la la diapositiva en relación a la financiación del sistema en nuestro caso el marco jurídico que nos une con el ayuntamiento es un contrato de concesión a través del cual se nos ingresa una cantidad determinada por disponibilidad de unidades en calle la distribución de ingresos la tenéis en la la tenéis en la en la en la diapositiva el el ayuntamiento de Madrid a día de hoy sufraba el 61% del coste total del sistema y el resto del coste es pagado por los propios usuarios que lo utilizan esta distribución de costes no está especialmente lejos de la que existe en el transporte público en general el cual el cual también dispone de de subvenciones para permitir que las tarifas de acceso a estos sistemas sean sean más populares nuestro contrato de relación con el ayuntamiento nos limita porque las establece y y las define nos limita las vías de ingreso que podemos tener en el sistema a día de hoy estamos trabajando jurídicamente por cambiar esta esta situación y poder acceder a vías adicionales de ingresos como las que como las que se han expuesto en las presentaciones anteriores la principal vía de ingresos adicional que a día de hoy con el marco jurídico no podemos acceder y es obvio que es una vía principal de ingresos para este tipo de sistemas es la publicidad y el patrocinio igualmente pensamos en que podemos colaborar con entidades privadas para introducir BICIMAD en sus planes de transporte al trabajo o integrarlo en sus propios modelos de negocio como puede ser las empresas de delivery que utilicen BICIMAD para realizar los repartos además consideramos que hay una vía de mejora de ingresos si tenemos una integración total con el sistema de transporte y asimismo consideramos que es positivo para el desarrollo del sistema el incluirnos en diferentes plataformas de movilidades aseres para acceder a un mayor número de clientes potenciales finalmente entra en nuestro roadmap también la participación dentro de productos de movilidad en los cuales se ofrezcan paquetes de movilidad a los usuarios en los cuales a través de los cuales pueden acceder no solo a BICIMAD sino a otros medios de transporte o a otros sistemas de selling en la ciudad a la hora de desplegar un sistema como BICIMAD es muy importante el definir las ubicaciones de las estaciones en nuestra experiencia lo que hicimos inicialmente es un estudio de dimensionamiento basado en la población por distrito y bueno en otras variables sociodemográficas de la población que en ellos habita esto dio lugar a un primer dimensionamiento de sistema para toda la ciudad el cual nos sirve de base para afinar la puesta en marcha de las sucesivas expansiones de BICIMAD con esa base como os he dicho cuando definimos las expansiones del sistema enriquecemos el análisis con diferentes variables no solo la población y la caracterización sociodemográfica de la población que hay en los distritos sino que también utilizamos la caracterización del uso del suelo ese área que tiene si es un área de trabajo es un área comercial es un área residencial además incluimos en el análisis la localización de los puntos de intermodalidad con el resto de modos de transporte de la ciudad miramos la propia conectividad que tiene la red con el resto de red de transporte público colectivo igualmente con las infraestructuras ciclistas que existen en la ciudad y las rutas ciclables que no necesariamente tienen que basarse en carriles segregados pero es muy importante que entre un punto y otro del sistema se pueda llegar en BICIMAD de una forma segura y finalmente incluimos en el análisis la participación de grupos de interés incluyendo localizaciones particulares de los ciudadanos de las de las de las propias juntas municipales de los de los distritos con todas estas variables y con una superposición de capas GIS al final vamos obteniendo las localizaciones que entendemos óptimas para instalar las futuras estaciones de BICIMAD los principales retos a los que nos enfrentamos en la implantación es la provisión de las acometidas eléctricas que necesitan los sistemas de bicicletas eléctricas las obras civiles que hay que realizar el número de acciones que hay que llevar a cabo en toda la ciudad las licencias la propia el propio proceso de provisión y contratación de la de la energía es es hay que ser muy fino en la planificación para no llegar a bloquear el desarrollo del nuevo sistema además un punto que hay que tener en cuenta que muchas veces se nos olvida es que a la hora de desplegar un sistema desde cero a la calle en algún punto necesitas recepcionar todas las unidades de bicicletas y hacer el asamblaje de las estaciones por lo cual hay unas necesidades de espacio que se deben tener en cuenta en esta en esta implantación y finalmente la integración tecnológica del sistema a instalar con los propios sistemas del operador que no es algo trivial no pueden normalmente los operadores no pueden basar una superación en unos sistemas totalmente aislados del resto de la empresa y este es otro de los de los puntos que hay que tener en cuenta si además nos enfrentamos no solo a la implantación de un nuevo sistema sino que vamos a retirar el sistema antiguo es otro de los grandes retos que tenemos es la convivencia de ambos sistemas sobre todo cuando se pretende hacer el cambio de sistema manteniendo el servicio de bicicleta compartida y bueno finalmente apuntar que las operaciones una vez el sistema está implantado es por supuesto el mayor la mayor fuente de coste que tiene que tiene el operador y a la hora de describirlas o de dimensionarlas creo que es útil esta esta slide a la hora de que hay que tener en cuenta porque al final es importante tener bien ubicadas los centros de operaciones es importante a la hora de dar eficiencia a nuestras propias operaciones y luego nuestra plantilla se tiene que distribuir en diferentes cometidos tenemos que tener plantilla para mantener bicicletas tenemos que tener plantilla para mantener las estaciones una plantilla de atención al cliente y soporte técnico y la mayor parte de esa carga de personal que vamos a tener en servicio se va a dedicar a la redistribución la cual es ya he dicho antes un punto clave en el correcto funcionamiento de los sistemas de bicicleta además estos sistemas a día de hoy aunque el mercado ha evolucionado bastante son sistemas relativamente jóvenes con muy exclusivos y el aprovisionamiento y el stock de repuestos es un punto clave a solucionar y a facilitar pues sobre todo ahora que sabéis que los procesos de transporte están tan impactados se puede dar lugar a serios estreses del funcionamiento del sistema y bueno yo con esto espero haberos dado una pincelada de lo que hacemos en Vigimar ahí tenéis mi contacto para lo que necesitéis espero que os haya sido de utilidad muchas gracias muchísimas gracias Carlos es un ejemplo muy interesante también ahora tenemos un ejemplo que es liderado por la empresa pública de transporte de Madrid así es que es un caso bastante diferente al de Tembici y ahora pasamos al caso del sistema Ecobici de Buenos Aires así es que les doy la palabra a Alejandro Ock y Rodrigo Landaburu de la Dirección General de Gestión de Servicios de Movilidad de Buenos Aires así es que bienvenidos y adelante hola buenos días muchas gracias María Rosa la verdad es compartiendo experiencias y muy enriquecedora para para todos los participantes y nosotros también como participantes ver los sistemas que están desarrollando en todo el mundo y como y como impactan en las ciudades nosotros como Ciudad de Buenos Aires venimos con un sistema de sistemas compartidas Alejandro disculpa que te interrumpa no podemos ver o al menos yo no puedo ver tu pantalla está negra la presentación o la pantalla de Rodrigo ajá la presentación bien deja Rodrigo que presento yo se ve ah si lo están viendo ahí es ahí no ahora sí ahora lo puedo ver y yo también porque los la audiencia decía que si lo podía ver era solamente yo el problema mil disculpas adelante ningún problema bueno como les comentaba Ciudad de Buenos Aires viene con una experiencia de sistema de bicicleta compartida aproximadamente más de 10 años y ha pasado por diversas si querés pasar la siguiente Rodrigo nuestra en nuestro desafío como como ciudad tuvimos digamos sistemas iniciamos con un sistema totalmente público manual y con bicicletas muy muy básico fuimos creciendo hasta llegar a lo que hoy es el sistema de de y eso es un poco de lo que va a tratar nuestra presentación mostrarles un poco la evolución de estos sistemas y cómo llegamos a al funcionamiento de hoy de de que tiene una mezcla de un poco todo lo que venía mostrando antes en las distintas experiencias por un lado nuestro nuestro partner en esta última licitación está en bici con la cual tenemos un sistema muy similar al que compartía Mariana y también tiene una participación pública muy grande porque continúa siendo un sistema que tiene 30 minutos gratis los días lunes a viernes para los usuarios del sistema es una mezcla entre un sistema público totalmente integrado con la red de transporte y tiende a tener distintas patas de financiamiento también después vamos a comentar en detalle pero para darles un pantallazo general que es lo que tenemos aquí tenemos patrocinio esponsoreo pago por parte de gobierno estamos cerrando algunos convenios entre privados que financian a través de la compra de abonos el sistema y publicidad con cartelería publicitaria en vía pública no solamente el de las estaciones con lo cual es una mezcla de todas las patas financieras para poder solventar estos 30 minutos gratis que tenemos como ciudad mantener bueno un poco contando de la ciudad de buenos aires tenemos una ventaja tenemos una topografía plana un clima templado que nos permite desarrollar muy cómodamente el uso de la bicicleta a raíz de ello hay una fuerte expansión y el uso de lo que es las ciclovías y la ciudad cuenta hoy con 267 kilómetros aproximadamente de ciclovías y se encuentra en expansión como vamos a ver en la presentación tuvimos un inicio en 400 estaciones del nuevo sistema hoy estamos en 280 con 2.800 bicicletas y aproximadamente 400 viajes diarios estamos trabajando en todo un cambio cultural entonces en la presentación les vamos a mostrar no solamente cómo funciona el sistema sino también los inconvenientes que tuvimos como en la operación diaria de este sistema y cómo tuvimos que trabajar para lograr hoy lo que entendemos es un sistema que es autosostenible y que va evolucionando en el tiempo y podemos pasarlo pero queríamos mostrar nuestra experiencia porque también tuvo sus aristas sus dificultades y nos gustaría compartirla ahora si les parece Rodrigo Landauro que es el gerente de micromovilidad les va a contar un poco el desarrollo de todo lo que es en el sistema a lo largo del tiempo gracias Ale bueno buenos días a todos y todas como decía Ale la experiencia del uso de la bicicleta en Buenos Aires viene de larga data en el año 2010 iniciamos con el primer sistema de transporte público de bicicletas era un sistema manual un sistema muy digamos armado desde cero y con poco con poco presupuesto teníamos una visión de poder llegar a cubrir todas las áreas de la ciudad pero había que arrancar con una prueba piloto donde queríamos analizar los patrones del uso de la bicicleta nosotros creíamos que el uso de la bicicleta era un incipiente se estimaba un alto nivel de terror y vandalismo teníamos que entender los patrones y queríamos entender un poco la respuesta de la ciudadanía en general para el uso de la bicicleta por lo tanto se instalaron las primeras tres estaciones se compraron 72 bicicletas y era un sistema que era operado por el gobierno de la ciudad así fue como arrancó este sistema de bicis compartidas en la ciudad hace más de 10 años acá pueden ver lo que fue lo que eran las estaciones manuales tenemos una primera etapa de diciembre de 2010 abril de 2015 en donde se colocaron estas tres estaciones en la vía pública como pueden ver eran operadas por operarios del sistema del gobierno de la ciudad se compraron estas bicicletas que eran se creían en ese momento que eran robustas o por lo menos eso después los nuevos sistemas nos mostraron que la robustez no era tal pero se buscaba que fuese robusta que tuviese una comodidad digamos por eso tenía el caño el caño bajo que la gente la podía usar sin mayores problemas no tenían cambios era una bici con canasto para poder llevar las mochilas y diferentes artículos que los ciudadanos quisieran llevar y nos pusimos un objetivo de que el color y el diseño sea distintivo para que no se mezclen con el resto de las bicicletas privadas para que se note que estamos buscando un cambio cultural que estamos promoviendo el uso de la bicicleta en la ciudad y la realidad es que el gobierno en general el gobierno de la ciudad se tomó esta política muy en serio fue lanzado por el gobernador en aquel momento entonces se acompañó todo este crecimiento de la mano de todo el aparato político como pueden ver estas tres estaciones se buscaban que se instalen en áreas de usos mixtos en zonas de alta densidad poblacional que sean lugares de intermodalidad como hoy en día también las estaciones de Covici están situadas pero compartían el espacio público con plazas diferentes lugares donde se puedan ver y la gente pueda acceder de manera de manera fácil a este tipo de transporte acá podemos ver un poco lo que era en aquel momento la red de cinco vías contaba con 35 kilómetros en el año 2010 en zonas pocas zonas de la ciudad en tres subgrupos y podemos ver en rojo dónde estaban estas tres estaciones después se instala una más en puntos sobre ciclovías para poder fomentar el uso de la bici el equipamiento bueno como dije antes eran hublos ubicados en el espacio público operadas con dos asistentes un software de gestión propio desarrollado por el gobierno de la ciudad algo muy muy sencillo que le permitía a los usuarios solicitar la bicicleta se entregaba en mano y quedaba registrado el alquiler el registro era presencial se presentaba documento nacional de identidad se presentaba un servicio a tu nombre y con eso se podía entregar una bicicleta a la ciudad el servicio funcionaba lunes a viernes de 8 a 20 horas no era 24 horas era completamente gratuito los sábados también había servicios de 9 a 15 para poder acceder a estas bicicletas lo que dificultaba un poco la planificación de recursos los días sábados tuve que contratar gente para este proyecto acá vemos que cuatro años después la red de ciclovías creció acompañado por el contexto digamos de política pública de fomentar los medios de transporte alternativos se hizo una inversión en infraestructura fuerte pasamos de 30 kilómetros de ciclovías como hemos dado en el 2010 a 137 kilómetros la cantidad de estaciones creció a 32 entonces fueron cuatro años muy positivos del sistema que notaron una cierta adopción de las bicis entonces se siguió invirtiendo en este tipo de estaciones sabemos un resumen de lo que fue la cantidad de viajes por año pasamos de estas cuatro estaciones en el 2010 y fueron creciendo a razón de un millón de viajes por año hasta el 2014 para sí tener 32 estaciones y 137 kilómetros a partir de ahí al ver este crecimiento continuo y sostenido se hizo una licitación un sistema automático que ganó una empresa llamada Certel en donde se licitó estas estaciones automáticas y ya pasamos a la etapa 2 de lo que fue el sistema de Ecovici y en la ciudad abril de 2015 a enero 2019 acá se planificó un sistema de bicis compartido que se buscaba que fuese más rápido en la entrega de bicicletas más fácil para los usuarios y las usuarias usar el sistema y no estar digamos interactuando con gente o esperando a recibir una bicicleta se buscaba que tenga más cobertura y más disponibilidad obviamente disminuyendo los costos logísticos de poder estar contratando a la gente y entregando las bicicletas y poniendo las guarderías como estaban antes y también mirando un poco lo que es el diseño urbano no poner guarderías en tanto espacio en la vía pública sino ya estas estaciones que son métricas mezclan más con el paisaje urbano acá hubo un cambio de bicis no fue un gran cambio pero sí la principal diferencia fue el pino reforzado un poco como contaba Mariana del pino de las bicicletas de Ternici para poder entrarlas a las estaciones y se agregaron digamos todos los elementos de seguridad necesarios de gato tuertas de seguridad bueno guardabarro ya protector de cadena también se empezó a mirar otro tipo de cosas que los usuarios estaban necesitando para no mantenerse la ropa etcétera como nos contaba Mariana y acá lo que vimos es que la gente estaba necesitando un espejo retrovisor después nos dimos cuenta de que el espejo retrovisor era altamente vandalizado por lo tanto no se siguió utilizando vemos un poco las estaciones eran automáticas de 14 a 28 posiciones y tenían un apoyo y una estación manual había operadores que podían dirigir esas estaciones para poder asistir a la gente si tenía algún problema utilizando el sistema para el año 2017 o sea tres años más tarde la red siguió creciendo y la cantidad de estaciones ya era de 100 ubicaciones bueno el registro en esta segunda etapa pasó a ser una tarjeta virtual la tarjeta voz de Buenos Aires donde los ciudadanos se registraban y tenían esa tarjeta para poder entrar las bicis y un detalle de que no te dejaba utilizar la bici que vos querías sino que te liberaba alguna al azar eso fue una de las de las características más grandes que tuvo este sistema ya pasamos a un sistema con una aplicación para poder ver la distribución de las estaciones y la disponibilidad de las bicis y era un bueno era un sistema de registro que funcionaba las 24 horas y un sistema general de uso de bicis los 24 horas los 7 días de la semana a diferencia del anterior que era con horarios pero también se hacía de manera online y a través de la aplicación o se podía hacer presencial a través de los canales de gobierno que era el teléfono 147 acá para el fin del sistema en el año 2019 tuvimos llegamos a tener 200 estaciones y 2500 bicicletas ahí como contaba Carlos ese número de bicicletas y una base de 300 mil usuarios que ya habían interactuado de alguna manera con este sistema de bicicletas dejamos atrás lo que fue la etapa 1 y la etapa 2 tuvimos un nuevo objetivo de poder masificar el uso de la bicicleta en la ciudad y iniciamos una etapa 3 ya con una licitación internacional para poder dar servicio a toda la ciudadanía con bicicletas más robustas de mayor calidad como es el que hoy tenemos y si es una licitación internacional en donde ya no ten bici acá pueden ver la bicicleta que contaba Mariana es consoriada por Itaú y Mastercard Itaú bueno acá en Argentina tiene sus operaciones y Mastercard también por lo tanto la bicicleta era naranja para descubrir las necesidades del sponsor y se puede ver con el logo de Mastercard ahí adelante también en los guardabarros y en las estaciones un sistema de 400 estaciones y 4000 bicicletas acá bueno duplicamos la cantidad de estaciones y de bicicletas que teníamos cubriendo los 202 kilómetros cuadrados de superficie que tiene la ciudad entendiendo también cómo checarlo en la superficie que es digamos zonas verdes no tengo claro el número de la calzada pero es un dato interesante para poder seguir mirando la principal diferencia era que ya no lo operaba el video sino que lo operaba un operador a través de bueno ten bici en este caso se licitaron nuestros dos inteligentes que tienen comunicación inalámbrica a través del sistema comet que es el que está donde se almacenan los datos y da las órdenes para liberar las bicicletas y también tuvo un cambio fundamental que fue el panel solar a diferencia de las estaciones anteriores que eran conectadas a la red eléctrica con todo lo que hizo un par de dificultades que hizo impruche o sea que estas pueden ser instaladas y quitadas la vía pública en una noche con una grúa y se pueden instalar en otra ubicación diferente simplemente con una grúa y no hay que hacer una obra civil la verdad que eso fue uno de los cambios principales de este sistema que al ser modular facilita mucho la operación y la instalación y también el movimiento de las estaciones si notamos que hay un cambio en la demanda o hay zonas donde se requiere podemos hacer cambios de lugares de estaciones para poder satisfacer el trabajo bueno ya vimos lo que era la bici de Tembici que nos explicó Mariana pero acá mostrar un poco el cambio de lo que fue la segunda bicicleta de la etapa 2 a la tercera bicicleta mucho más robusta con el pino reforzado con un canasto con luces bueno en definitiva es un cambio muy importante para el sistema y la robustez que tenemos con esta bicicleta es diferente a la anterior no es ampliamente superador bueno solicitamos un sistema anterior con una bici Iconic después también empezaron a entrar estas bicicletas FIT permitieron la entrada de las bicicletas FIT teniendo que tenían también una prestación muy similar a la Iconic tiene un rodado menor y la verdad que fueron aceptadas de muy buena manera por la ciudadanía las características de este sistema son bueno como venía contando el registro por tarjeta de crédito débito o de manera digamos de manera virtual a través de la aplicación validando la identidad de cada persona a través de las bases nacionales de identidad un servicio que valide esa identidad de las personas entendiendo de que el que está en el sistema es una persona real y también utilizamos el sistema de validación de tarjeta de crédito que ofrecen los bancos que tienen un sistema de desarrollo mucho más grande haciendo un pequeño débito de la tarjeta y devolviendo el usuario para poder validar esa identidad en el caso de los que se quieran con tarjeta de crédito y con tarjeta de débito y de manera presencial se puede también realizar y poder acceder a este servicio no hace falta tener una tarjeta de crédito para poder hacerlo pero los que deciden registrarse de esta manera acá bueno el retiro de las bicicletas se hace a través de la aplicación y siguiendo con la línea de lo que veníamos en la etapa 2 pero es una aplicación se pensó como un servicio gratuito a toda la ciudadanía y de esta manera arrancamos el sistema con las 400 acá podemos ver un poco lo que es el mantenimiento de la flota lo que se hace día a día en Eres de Tembici preparamos un pequeño video que filmamos acá con prensa de gobierno para poder contar a la gente cómo funciona la operación diaria en el cachar principalmente los ajustes que se hacen son con la de burlones y rayos frenos y cambios se hace la carga de GPS pero mejor lo dejo acá a nuestro amigo Abraham que le va a contar cómo es el en la operación diaria ¿se escucha el audio? Rodrigo segundo es a ver y ahora estamos en la operación de vea eco bici porte en bici donde se llevan a cabo todas las reparaciones a la flota de bicicletas mantenimientos tanto preventivos como correctivos básicamente luego que la bicicleta ingresa a nuestro galpón empieza todo lo que es el ciclo de reparaciones en el cual se satisfacen las necesidades mecánicas con la cual la bicicleta ingresó se pasa al área de carga de GPS en el cual se induce la energía para que el dispositivo funcione para posteriormente avanzar al área de revitalización y limpieza en la cual se hace toda la colocación de calco también la limpieza al cuadro con productos químicos desengrasantes al concluir con esta fase de revitalización y limpieza pasamos a lo que es la lubrificación de las partes mecánicas de la bicicleta para su posterior regreso a calle además de las reparaciones a las bicicletas llevamos a cabo todos los tratamientos técnicos a nuestras placas las cuales forman parte de las estaciones que están instaladas en calle realizamos acá todo lo que es la sustitución de partes también mantenimientos preventivos sustitución de piezas electrónicas limpieza de contactos en fin todas las reparaciones que nos llevan a tener un sistema saludable y 100% operativo hoy en día estamos preparándonos para las temporadas de primavera y verano en la cual por experiencia en los años anteriores se incrementa la tasa de viajes por día lo que igual impacta en la tasa de roturas por bicicleta así que esperamos que estos meses sean de mucho trabajo pero también mucha satisfacción bueno a raíz de lo que contaba ahí Abraham pasa a Rodrigo por favor Alejandro disculpa disculpa que te interrumpa solamente porque en honor al tiempo porque tenemos hoy una ponente más no sé si es que podrían ir como cortándole un poco para darle un poco de tiempo también a la bueno sí solamente les comento una parte que me parece interesante de la problemática y cerramos muchas gracias de nada lo que les quería como comentar es también algo que puede ser muy útil para todas aquellas ciudades que se están saltando nosotros durante la tercera etapa tuvimos un al ser bicicletas de tanta durabilidad y y esto que decía antes Mariana en bici las bicis vienen por 10 años tuvimos grandes problemas con vandalismo y con robos en el sistema esto generó que nosotros hayamos tenido que hacer una serie de acciones para rodrigo por fort acá les mostramos un poco cómo empezaron a desaparecer bicis que es el patrón de violeta y cómo empezamos a tener problemas en cuanto a la operatividad siguiente por fort rodrigo entonces tuvimos que tomar una serie de acciones redujimos al sistema al 50% trabajamos muy fuerte en la instalación de gps activos en las bicis trabajamos sobre la base de datos modificamos un poco lo que era nuestra política respecto al sistema y redujimos el tiempo de uso a media hora chequeamos la validación de todos los datos y aquellos que no tenían tarjeta de crédito para guardar las bicicletas les pusimos un sistema presencial pero requiriendo algunas verificaciones más de identidad y pudimos de esta manera reequilibrar el robo pasar el timográfico Rodri el que muestra el reequilibrio porque no vamos a ayudar a todo esto que finalmente como ven acá tuvimos una caída muy fuerte la cantidad de bicicletas del sistema pudimos estabilizarlo comenzar a recuperar la cantidad de bicicletas hoy de nuevo estamos dentro de las 2800 bicicletas y una proyección en diciembre de volver a las 4000 y las 400 estaciones pero no les quería dejar de comentar que tuvimos que tomar fuertes medidas para tratar de rebalancear lo que era el sistema y poder generar de esta manera una mejora en los viajes en la calidad del servicio y también en todo lo que refería al funcionamiento o sea como ciudad fue un desafío hoy este es nuestro mapa digamos hoy estamos en estas 280 estaciones con los 1800 bicis como ven atadas las redes ciclovías y por último pueden ver la proyección de cómo va a quedar el sistema cuando tenga de nuevo las 400 estaciones y 4000 bicicletas que va a llegar a todos los barrios de la ciudad nuevamente ya estamos en todos los barrios pero con mayor capilaridad y nos voy a descubrir de esta manera a toda la ciudad de todos los usuarios llegando a la fotografía de un millón gracias y disculpen el retraso no más bien mil disculpas por haberles cortado la experiencia de Buenos Aires realmente es muy enriquecedora porque nos contaron todas las lecciones aprendidas que han tenido desde el inicio y creo que de lo que sabemos de las ciudades que están aquí presentes hay algunas que están empezando desde cero pero hay otras que están volviendo a empezar conocemos varios casos de esos como Quito como Belo Horizonte que están queriendo volver a empezar que empezaron con bicicletas manuales en 2010 o por ahí y que ahora quieren pasar a un sistema mucho más moderno automático y demás y no es un paso fácil entonces tener todos toda esa recopilación de información de lecciones aprendidas que ustedes nos mostraron es realmente creo que muy valioso así es que muchísimas gracias Alejandro muchas gracias Rodrigo y ahora le quisiera dar el paso a Ireri Ireri Brumón ella es subdirectora del sistema de bicicleta compartida de Ciudad de México y nos va a presentar el caso de Ecovici bienvenida Ireri hola buenos días todas y todos ya pueden ver la pantalla perfectamente adelante buenos días bueno como dijo María María Rosa yo soy Ireri Brumón subdirectora de sistemas ciclistas en la secretaría de movilidad de la Ciudad de México y les voy a hablar de los sistemas de bicicletas que tenemos en la ciudad el primero es este bueno un poco de contexto de la Ciudad de México la Ciudad de México es una de las zonas metropolitanas más grandes tiene tiene alrededor de 21 millones de habitantes y se realizan 36 millones de viajes diarios en todos los modos de transporte de los cuales 11 millones se realizan exclusivamente caminando también es importante decir que el 50% de los viajes son de alrededor de 8 kilómetros o menores a 8 kilómetros de distancia entonces considerando eso actualmente tenemos dos tipos de sistemas en la ciudad el primero es el sistema ecobici que es el sistema de bicicletas públicas de la ciudad y que no operado por la ciudad pero es forma parte del sistema de transporte público de la ciudad y los otros son nuestros sistemas sin anclaje que tenemos un proceso de regulación para ellos como les comentaba este es un mapa de la encuesta de origen y destino que se realizó en 2017 entonces se puede ver que hay muchos viajes que se realizan en la zona metropolitana que vienen a la ciudad y otros tantos que se origina dentro de la ciudad de México que sale a la periferia entonces ecobici se inauguró el 16 de febrero de 2010 del lado derecho pueden ver el mapa como está actualmente hace menos de dos semanas cumplió 12 años el sistema actualmente se compone de 6500 bicicletas de las cuales 340 son bicicletas eléctricas de pedaleo asistido existen 480 estaciones de las cuales 28 son para bicicletas eléctricas en un polígono de 37 kilómetros cuadrados cuando se inauguró en 2010 solo se inauguraron 85 estaciones y 1200 bicicletas en 4 kilómetros cuadrados entonces nosotros hemos realizado en estos 12 años 5 fases de expansión para ir creciendo poco a poco de 2010 a la fecha se han realizado más de 74 millones de viajes en ecobici y los viajes que se realizan en las bicicletas de ecobici representan el 11% de todos los viajes ciclistas de la ciudad también es importante señalar que dentro del polígono de cobertura actual del sistema se conecta con los 5 sistemas de transporte público de masivos y semimasivos de la ciudad y sabemos por las encuestas de percepción con nuestras personas usuarias que 9 de cada 10 viajes que se realizan en ecobici se combinan con algún sistema de transporte también otra parte importante es que ecobici utiliza la tarjeta de la ciudad entonces con una misma tarjeta puedes acceder a todos los sistemas de transporte aquí está una referencia de en dónde se ubica el sistema con respecto a la ciudad y entonces muchos se preguntarán por qué por qué ecobici está en la zona central de la ciudad entonces una de las razones es que esta zona es la que atrae el 40% de los viajes por todos los motivos pero principalmente de trabajo y estudio también es la zona que está más conectada con todos los sistemas de transporte es una zona plana y tiene menos barreras urbanas y también como les comenté nos permite ir haciendo el crecimiento de forma ordenada y colindante con el polígono original una parte importante del sistema es que nuestras estaciones encuentran una distancia aproximada de 300 metros entre una y otra la finalidad de esto es facilitar por un lado las rutas de balanceo y por el otro que en caso de que una persona usuaria no encuentre una bicicleta o un espacio para dejar la bicicleta en una caminata de 5 minutos puede acceder a otra estación y poder tomar la bicicleta bueno ahorita les voy a contar el proceso de en estos 12 años hemos tenido un modelo de operación y un sistema de financiamiento y posteriormente les voy a contar que a finales de 2021 realizamos una licitación porque vamos a hacer todo un proceso de renovación y expansión durante todos estos 12 años como ha funcionado el sistema el gobierno es dueño de todos los bienes es decir todas las bicicletas y vehículos con los que se realiza el balanceo que fueron adquiridos por el gobierno y se realiza un contrato de prestación de servicios con una empresa operadora quien se encarga de administrar dar mantenimiento y operar todo el sistema parte de este modelo lo que implica es que todas las membresías o sea todos los ingresos por membresías del sistema son para el gobierno no forman parte del operador y como hacemos para poder supervisar o sea la manera de supervisar el cumplimiento de este contrato es que tenemos un gran equipo de supervisión dentro de la Secretaría de Movilidad en el que se establece en el contrato se establecen ciertos niveles de servicio para tanto para bicicletas anclajes atención a clientes y bueno son distintos niveles de servicio y este equipo de supervisión tiene acceso en tiempo real al sistema entonces este acceso en tiempo real permite estar supervisando cómo se encuentran las situaciones donde hay bicicletas entre otras cosas también una parte importante de este equipo es que tiene una gran capacidad técnica tienen la capacidad de toma de decisiones y hay una comunicación constante con el operador justo para poder identificar cualquier falla que esté incrementando y poder tomar acciones para que esta no se no crezca como les comenté hace rato hay una porción muy pequeña del sistema que está compuesto por un sistema eléctrico nuestro sistema eléctrico se implementó en 2018 las bicicletas eléctricas permiten que tengamos viajes más largos y cómodos sobre todo en zonas con pendiente a pesar de que la mayor parte de la ciudad es plana en los límites del polígono donde está actualmente Covici hay unas pendientes mayores un poquito de 6% y a diferencia de las cicloestaciones mecánicas nuestras estaciones eléctricas se encuentran a una distancia aproximadamente aproximada de dos kilómetros entre una y otra también una ventaja de este sistema eléctrico es que nos permite incluir personas mayores o personas que tengan una limitante para realizar esfuerzo físico había muchas personas usuarias que decidían no usar la bicicleta porque no les gustaba llegar sudados a su trabajo o porque sentían que era demasiado esfuerzo hacer el pedaleo con la bicicleta eléctrica hay menos esfuerzo para realizar el movimiento y una parte importante de nuestro sistema es que con la misma membresía y el mismo costo tienes acceso tanto a bicicletas eléctricas como mecánicas ¿cuáles son las características de nuestra bicicleta eléctrica? una es que es de pedaleo asistido esto quiere decir que la persona sí o sí tiene que pedalear para tener el impulso del motor de la bicicleta y no sólo tener un 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 motor como motocicleta también nuestras llantas son de 24 pulgadas nosotros tenemos topado el motor a una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora y la autonomía de las baterías es de 40 kilómetros otra parte importante es que estas bicicletas se cargan directamente en la estación y se puede realizar una carga completa en dos horas tanto las bicicletas eléctricas como las bicicletas como las estaciones eléctricas representan el 5% de la infraestructura total del sistema y el 80% de todas las refacciones de la bicicleta eléctrica es compatible con las refacciones de las bicicletas mecánicas entonces eso permite tener cierto tipo de ahorros en cuanto a temas de mantenimiento he dictado algunos foros y contras de nuestro sistema eléctrico dentro de los pros es que permite viajes más rápidos y cómodos permite accesos a áreas pendientes hay un acceso a una mayor diversidad de personas usuarias y que todas nuestras bicicletas eléctricas tienen un gps y entonces esto nos ayuda a la toma de decisiones en términos de políticas públicas cuáles cuáles son los contras es que nuestro sistema bueno en general los sistemas de bicicletas eléctricos tienen un alto costo de implementación y mantenimiento tienen requerimientos técnicos mucho más complejos para implementar las estaciones y pues tenemos también por otro lado retos ambientales en términos de la disposición de los desechos como las baterías entonces como les comentaba hace rato a finales del año pasado realizamos una licitación porque queremos a 12 años sabemos que hay nuevas tecnologías en el mercado hay muchas más empresas que se dedican a los sistemas de bicicletas públicas que en 2010 cuando se implementó el sistema no había no había solo dos empresas y también quisimos modificar el modelo de operación porque el hecho de que la ciudad sea dueña de todos los bienes esto implementa muchísimo los costos para la ciudad entonces que estamos buscando con esta nueva licitación que se va a implementar durante este año es que el operador sea el propietario de los bienes vamos a renovar toda la flota actual vamos a incrementar tanto la flota de bicicletas con un número de estaciones queremos crecer de 6.500 bicicletas a más de 9.000 y en las estaciones queremos crecer de 480 a más de 687 también nos va a permitir ampliar la cobertura de 37 kilómetros cuadrados a más de creo que eran 70 kilómetros era alrededor de 70 kilómetros cuadrados y ampliar la cobertura a tres alcaldías más y también queremos mejorar la experiencia del usuario y del servicio ¿no? ¿qué vamos a hacer en este nuevo modelo de operación? Todas las tarifas de usuario se van a ir para el operador porque esto le va a dar incentivos para también tener más ingresos y y pueda mantener la operación del sistema les vamos a permitir tener un patrocinador además se les van a otorgar espacios publicitarios dentro de la ciudad y también va a existir existe un contrato y va a haber un pago del gobierno y la finalidad de esta es que podamos mantener los niveles de servicio para las personas usuarias si nosotros es la forma en la que podemos mantener una supervisión para con la operación de este sistema Iredi disculpa que te interrumpa si es que podrías ir cerrando te agradecería un montón si claro gracias este bueno ya sobre los sistemas de transporte sin anclaje nosotros empezamos a regularlos a finales de 2016 que fue cuando llegó que llegaron a la ciudad en 2019 se implementó se otorgaron permisos anuales a cuatro empresas una tres de ellas eran exclusivamente vehículos eléctricos tenía dos eran de monopatines y una de bicicletas y la otra tiene bicicletas eléctricas y mecánicas y es la única que se mantiene actualmente las otras tres empresas cerraron operaciones durante 2020 algunas derivados de la pandemia y otra porque se vendió a otra empresa y retiró todas sus bicicletas y este bueno los retos de estos sistemas es que a pesar de que tres de ellas eran totalmente eléctricas la otra que se mantiene al final al final el 58% de su flota es mecánica o sea también tiene que ver con un tema de costos operativos y de mantenimiento de las bicicletas y una parte importante que nos permiten los gps de los sistemas bueno como les comenté el sistema de bicis eléctricas tiene gps y pues todos los sistemas sin anclaje tienen gps es que nos permiten identificar por donde las personas usuarias transitan en la ciudad y esto nos permite implementar políticas públicas para poder planear e implementar una infraestructura ciclista principalmente y eso muchas gracias muchísimas gracias ireri disculpa que te haya apurado hemos llegado ya al final de esta sesión de todas formas no vemos ninguna pregunta pero si es que tienen alguna pregunta nos la pueden enviar y nosotros les daremos llegar a los a los ponentes para contestarles en el mail de seguimiento por el momento bueno agradecerles a todos los ponentes y hacerles una última pregunta una última encuesta a la audiencia para entender un poco cuáles son sus intereses futuros y la pregunta es sobre qué temas les gustaría recibir formación adicional si es que es modelos de negocio financiación y fuentes de ingreso del sistema integración con el transporte público infraestructura de carga aceptación por parte de los usuarios disponibilidad de la tecnología o otros entonces bueno está abierta para que voten para que nos orienten un poco hacia qué temas tendrían interés ustedes en el futuro es que bueno vamos a esperar unos segundos más y bueno creo que podemos mostrar los resultados bueno la respuesta es clara el 80% de la audiencia piensa que o quisiera tener mayor formación sobre el tema de integración con el transporte público entonces bueno tomaremos muy en cuenta esto los otros temas que aparecieron fueron la disponibilidad de la tecnología y la aceptación del usuario lo tendremos muy en cuenta para siguientes eventos y por el momento agradecerles tanto a los ponentes como la audiencia por su participación ha sido una jornada muy enriquecedora y esperamos contar con su participación en futuros eventos muchísimas gracias de parte del equipo de Solutions Plus muchísimas gracias también a Claudia Ribeiro y Andrea López Acevedo que nos estuvieron apoyando durante todo este proceso así es que esperamos verles en la próxima ocasión hasta la próxima chao hasta luego chau